Hola amigos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es unos pendientes utilizando estas entrepiezas. El material que vamos a necesitar es dos entrepiezas, un poquito de cadena plateada pues utilizaremos unos 30 o 40 centímetros. También vamos a utilizar ganchos plateados para pendiente, el tipo hippie. Vamos a usar estas perlas, unos bastones con punta de alfiler y unas anillas. Pasamos a explicar cómo realizamos los pendientes. Los pendientes van a estar realizados colgando un trocito de cadena con una perla de cada anilla que traía el pendiente. Para realizar la parte colgante lo que voy a necesitar es el bastón y trocitos de cadena, yo los he hecho cortitos pero eso va a gusto. Si os gustan los pendientes más largos hacer los trocitos de la cadena más largos y si os gusta más corto pues más cortos. Entonces yo he usado trocitos de cadena con seis eslabones. Voy a cortar un trozo para que veáis. Contamos seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cortamos por el séptimo. Ya que el eslabón que cortamos lo perdemos. Cortamos aquí por el séptimo eslabón y ahora montamos lo que van a ser los colgantes para los pendientes. Cogemos un bastón con punta de alfiler e insertamos una perla. Son muy originales porque cada una tiene una forma distinta. Ahora cortamos el alfiler a unos 7 o 8 milímetros de la perla y lo cortamos y realizamos la anilla ayudándonos con nuestros alicates de puntas redondas. Ahora aquí en la parte de la anilla insertaremos uno de los eslabones del extremo de la cadena. Voy a abrir un poquito más la anilla y cerramos la anilla. Ya tengo preparados dos colgantes para los pendientes. Voy a seguir haciendo colgantes y nos vemos en el montaje de los pendientes. Bueno pues yo ya he ido adelantando el trabajo y uno de los pendientes ya lo tengo montado. En el otro tengo ya preparadas las cadenas con su bastón. Las he hecho como os he explicado antes. Ahora lo primero que hago es coger una anilla que me servirá para unir la cadena a las anillas que trae la entrepieza del pendiente. Bueno pues vamos a abrir la anilla y os enseño como uno la cadena a la entrepieza del pendiente. Abrimos la anilla ayudándonos de nuestros alicates y metemos el otro extremo de la cadena por el lado que no lleva la perla. Una vez que lo hemos metido pasamos la anilla también por la anilla de la entrepieza del pendiente y cerramos. Haremos lo mismo con las tres anillas y tendremos listo nuestro pendiente. Me queda solo hacer la última anilla que como os he dicho antes metemos por esta parte de la cadena y por la anilla del pendiente. Cerramos. Y solo nos quedará colocar el gancho al pendiente. Para ello también lo mismo. Abrimos la anilla del gancho. metemos la anilla que trae arriba a la entrepieza y cerramos. De este modo obtenemos unos pendientes muy sencillos y elegantes. Un saludo y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.